En esta noche tendremos la serenata de apertura, donde tendremos a grandes músicos angileños interpretando la música que corresponde a nuestra región. Agradecemos tu asistencia y a aquellos que están andando por las calles de este bello los invitamos a que se acerquen a esta serenata que con mucho cariño el señor alcalde y junto con el patrocinador Unisangil vienen a entregarles a ustedes y bueno, sentir nuestra música colombiana. Vamos a invitar al señor alcalde, el doctor Ariel Fernando Rojas, quien nos dará un saludo de bienvenida. Dar apertura oficial a las cuadragésimas ferias y fiestas denominadas la Feria Social de la Cultura y de la Paz. Hoy hemos hecho como acto principal el evento ferial puesto en manos de Dios y creo que ha sido el más importante en estos momentos con la Eucaristía de Acción de Gracias en donde este evento lo colocamos en manos de Dios y esperemos. Y es la invitación que le hago a todos y cada uno de los angileños para que le abramos nuestros brazos a propios, le abramos nuestros brazos a quienes nos visitan de los diferentes lugares de Colombia. Hemos hecho un gran esfuerzo para que esta actividad ferial retome ese gran nombre de Sanjil como capital turística de Santander. Es por eso que quiero también agradecer al Instituto de Cultura y Turismo, a Coasán, al Inder Sanjil, a la Administración Municipal, a todos y cada uno de los funcionarios por el esfuerzo enorme, el esfuerzo enorme que han hecho durante estos meses en compañía de la corporación de ferias y fiestas de Sanjil, de su presidente el doctor Andrés Rivero y por todos y cada uno de los empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!